Todos hemos tenido experiencias de transmitir nuestros pensamientos sin necesidad de hablar. ¿Existen técnicas para desarrollar este poder? ¿Podríamos controlar la mente de otras personas? Este sábado, 8 de la noche, Las Voces del Silencio. ¿Existe la telepatía? El viaje a otra dimensión con el Dr. Anthony Choi por Radio Capital 96.7. Tu opinión importa. ¿Existe la telepatía?